¡Hola tatas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien mis príncipes y mis princesas. Y sean bienvenidos nuevamente a mi super canal, Santiago Pardo Iram Rey. El día de hoy mis amigos, volvemos con los unboxings aquí en mi canal Santiago Pardo Iram Rey. Y compré en Mercado Libre 100 tazos de promociones pasadas. Esos tazos me recuerdan mucho a mi infancia y espero que me salgan tazos de los que yo quiero. Como por ejemplo los de plantas contra zombies, de angry bears, angry bears space, el tigre, que otros, de subway surfers, etc, etc, etc. Pero esos son los principales, los principales que quiero encontrar son de plantas contra zombies y de angry bears. Y espero que me salgan en este paquete que compré en Mercado Libre porque el vendedor puso en la descripción que contienen 100 tazos o también pueden darnos más tazos. Así es que pueda ser probable de que me haya dado más de 100 tazos o los 100 tazos exactos o menos de 100 tazos, no sé, no sé. Así es que, ¿qué esperamos? Acompáñenme. Siéntanse, pónganse cómodos y pónganse cómodas, mis príncipes y mis princesas. Porque este video va a comenzar. Así es que les voy a presentar el paquete. Y aquí está, miren, tarán. Aquí está Mercado Libre. Eso es. La compra la hice el 17 de mayo. Y me llegó el día 18 de mayo. Y apenas estoy subiendo el video que es el día 23 de mayo, me parece. A ver, déjenme checar por aquí. Sí, efectivamente. 23 de mayo estoy grabando este fantástico video. Así es que lo vamos a abrir. Y aquí dice... Hola, llegué. Eso es. Y pues acá atrás están los datos que no se los voy a enseñar. De todas formas, están censurados. Censorados o censurados. ¿Qué te pasa, Santiago? Perdón. Es que ya saben que es de la emoción. Así es que lo vamos a abrir. Y, a ver. Ya pienso que es por aquí. De mientras, que lo vaya abriendo. Dejen su me gusta, por favor. Y compartan el video. Para que lo puedan ver más personas, cracks. Ahí está. Ahí está. Ya lo abrimos sin necesidad de las tijeras. ¡Oh, miren! ¡Miren eso! A ver. ¡Ah, su mecha! ¡Miren! A ver. Déjenme checar por aquí si no hay nada. No, miren. Nos vamos a meter a la bolsa de mercado libre. Ahí está. ¡Eh! Ya, 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 ya. ¡Never mind! ¡Oh, no puede ser! Aquí están. Cientazos surtidos y diferentes. Y un código de barras y números. Pero aquí ya estamos viendo que creo que son de los caballeros del Zodíaco. No sé si sea de anime, algo así. Aquí tenemos de Pac-Man. Que creo que este no lo tengo. A ver, ¿qué más? ¡Oh, de los Funky Punky! Del Hombre Araña. No manches, de Spider-Man. También tengo varios de esos. Así es que, pues, vamos a abrirlo. Está envueltecito de paquete. A ver. Ábrelo. Ahí está. Lo sacamos. Esto, pues, ya no. Viene con otra bolsita extra. Y a ver. Hay algunos artículos que están sellados, ¿sí? Que tienen su bolsita. Miren. Si lo alcanzan. A ver. Oh, también tenemos de los Simpsons. Espero que haya de plantas contra zombies y de Angry Birds. Ah, también estoy buscando los cubitazos de la era de hielo. A ver. Pues ya esto lo vamos a abrir así. A ver. A ver, a ver, a ver. Nada más déjenme bajar un poquito la cámara. Eh. Ahí. Eso es. A ver. A ver. Oh, miren. Están de buena calidad. Este es de los Simpsons. Los Simpsons. Que también salían en las galletas Gamesa. Y también en los productos Abritas. Aquí tenemos más de los Simpsons. De Funky Punky. Este de Keyes. Sí. Ah, no, no. Ah, sí. Es de los Caballeros del Zodiaco. Ja, ja. Yo sí recuerdo. Porque yo jugaba esto de niño. Oh, de la NFL. De Balloon. Ja. A ver, ya. Vamos a ver. Oh, miren. Este está totalmente sillado. Porque yo recuerdo que estos tazos gigantes tienen la textura como muy suave. Si ustedes también lo tienen, háganmelo saber en los comentarios y los leo. Y aquí está el empaque. Porque estos salían en los Buela Sorpresa. Que eran de la marca Gamesa. Wow, asombroso. Ya, 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 ya. Vamos a continuar. Príncipes y princesas. A ver, ¿qué más? Oh, también hay de la vida secreta de tus mascotas. De Pac-Man. De Spider-Man lejos de casa. Pero ya tengo yo también de esos. Que los tengo en una cajita de mis tazos. A ver. Otro empaque de los Simpsons sellado. A ver. Vamos a ver. Voy a acomodar esto por aquí. Oh, este también está sellado. De Dragon Ball Z. A ver. Permítame. Oh, ¿qué es esto? ¿De Barcel? Yo no recuerdo estos. A ver. ¿Qué son? Sórtica Dragona Dorada. Encuentra en lenguas de Dragonettes. Algo así. No manches. Esto no recuerdo que hayan salido. Ah, esto sí recuerdo. Que salieron en los Doritos. De los de Avengers. La era de Ultron. Y ahí está Thor. Bueno. Permítanme, príncipes y princesas. Veo que todos están nuevecitos. Oh, no inventes. Tenemos de Jurassic World. Vuelatazos. Que recuerdo que estos que no salieron en México. Salieron en otro país. Yo recuerdo. O no me acuerdo bien. Es que no sé. Es que ya saben que es de la emoción. Pero si estoy en lo correcto. Háganmelo saber en los comentarios. ¿Vale? Ahí está el T-Rex. Pero bueno, ya. Déjenme contarlos. Y acomodarlos por serie. O películas. O de lo que sea, ¿verdad? Así es que permítanme. Y ahorita les aviso, ¿vale? ¡Listo! ¡Listo! Ya los acomodé mis príncipes y mis princesas. Y ya conté todos los tazos. Y en total de tazos que nos dieron son 108 tazos. Mis príncipes y mis princesas. Que nos fue bastante bien. Nos regalaron 8 tazos más. ¡Excelente! Y pues aquí está. El acomodo de los tazos. Que nos dieron más tazos de Pac-Man. Luego después. Los de Spider-Man. Lejos de casa. Y tenemos aquí. Los de Super Funky Punky. ¡Asombroso! Y ya pues los demás están como que muy poquitos. Y hay algunos que no me gustan mucho. Pero bueno. Aquí están. Los que me llaman la atención. Se los voy a enseñar con detalle. Y pues los que no. Pues van a enseñarse rápido. ¿Verdad? ¿Vale? Así es que comenten en este video. ¿Cuáles son sus tazos favoritos de este fantástico video? Bueno. Les voy a enseñar primero. Los tazos que son poquitos. Y al último. Dejar los que son más tazos. ¿Verdad? Muy bien. Pues les voy a enseñar el primero. Que este me gustó mucho. Es de la WWE. Aquí tenemos al luchador. CM Punk. Creo que sí es. Aquí tenemos a este compadre. Todo bien tatuado del pecho. De los brazos. Y aquí está. ¡Guau! ¡Asombroso! Y aquí está Sabritas. 20 años de tazos. Aniversario. 54 de 100. Metallic Gold. Los tazos metálicos. Me encantaron mucho. Y aquí está. Aquí lo vamos a dejar. Vamos con el siguiente que es este. Que no recuerdo bien. Que hayan salido vuelatazos de Pokémon aquí en México. Si ustedes lo saben. También comenten en este video. Y aquí está. Chiqui Balls. Pokémon Coin. Eso es. Y pues aquí está. El empaque sellado. No lo voy a abrir. Aquí lo dejamos. Y ahora vamos con otro. Que es el de los Caballeros del Zodiaco. Ahí está. Lo dejamos por aquí. Y vamos con estos. Que les digo que no recuerdo. De esta promoción. Lenguas de Dragonettes. Algo así. Les voy a enseñar este primero. Que son de Barcel. A ver. Aquí está uno. Y aquí está otro. Y aquí está una escritura. Muy bien. Ahora vamos con los de la NFL. De mientras que los están viendo. Aquí les voy a poner una canción. Chida. Para relajarse. Y que disfruten de este fantástico video. Esto les digo que pues. No me llaman mucho la atención. Y se los estoy enseñando rápido. Aquí está otro. Ah este si estaba bien así. Perdón. Ahí está. De Rufles. Este si. Me llamó la atención. Lo vamos a ver con detalle otra vez. Vuelatazos. De Jurassic World. Y aquí tenemos a T-Rex. El Tiranosaurio Reds. ¿Cómo olvidar esa película? Y aquí está. Jurassic World. T-Rex. Vuelatazos. Sabritas. Aquí dice. Una escritura. Es carnívoro. Se alimenta de dinosaurios grandes. Como. Edmontosaurus. Edmontosaurus. Y Triceratops. 24 de 100. Y solamente tengo uno. Pero este. Es un gran tesoro. Este vuelatazo. Lo voy a cuidar. Porque está nuevecito. De buena calidad. Si dijo el vendedor. Que. Algunos tazos están. De calificación 10. O 9. Y tal vez. Algunos de 8. Pero yo los veo bien. Yo los veo bien. Muy bien. Vamos con los siguientes. Solamente conseguidos. De la vida secreta. De tus mascotas. Aquí tenemos a Mats. Muy chida película. La verdad. Tanto como la 1 y la 2. Aquí está. La vida secreta. De tus mascotas. Solo en cines. Completa tu colección. Y juega. Registrando tu código. Aquí está el código. Y aquí está la fecha. De la promoción. No puede ser. 11 de junio. Al 31 de agosto. Del 2016. No inventes. No inventes. Hace 8 años. Aproximadamente. Aquí tenemos al famoso Mats. Y ahora vamos con otro. Que también aquí está. El personaje principal de la película Mats. Con un fondo espectacular. Y ahí está. Metallitz 120. Tazos Sabritas. Y aquí tenemos a Itchiel. Eso es. Muy chido. Ahora vamos. Con los de. Batman contra Superman. Esto sí los voy a enseñar un poco rápido. Aquí tenemos a Batman. Silver 22. Y de nuevo tenemos a Batman. Con un fondo chido. Está genial. Y número 23. No puede ser. 22 y 23. ¿Ves? Muy bien. Muy bien. Estiramos un momento. Y ahora sí. Ahora vamos con los de Pokémon. Esto sí los voy a enseñar rápido. Yo sé que hay algunos de ustedes que son fans de Pokémon. Pero aquí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡No inventes! Estos no son de México. Son de otro país. ¿O qué? Aquí dice Lays. Y aquí en México no se dice Lays. Se dice Sabritas. Y Chetos tiene el logo diferente. No sé. Yo creo que sí. Si ustedes lo saben también comenten en este video. Pero bueno. Está bien. Está bien. Qué interesante. ¿Verdad? Aquí tenemos a otro. Personaje de Pokémon. Y de nuevo. Tazo número 16. Lays. Chetos. ¡Oh! Muy bien. Y vamos con el último. Con una canción muy chida. Tazo número 91. No sé cuántos tazos son de esta gran colección. Pero bueno. Estos sí los voy a conservar. Cuidaditos. Porque yo pienso que son de otro país. O no sé. No sé. Lo más probable es que sí. Bueno. Vamos con estos que sí salieron aquí en México. De Avengers. Era de Ultron. Aquí tenemos a Thor. Y el martillo de Thor. Sabritas. Gold 110 de 144. Si eran bastantes. Aquí tenemos a otro personaje de la película. Nuevecitos. A ver. Gold 116 de 114. Y aquí está una escritura. Muy bien. Vamos con el último. De otro personaje de Avengers. La era de Ultron. Ahí está. Y el logo de Avengers. Gold 120 de 144. Bien conservados estos tazos. Excelente. Ahora vamos. Con estos tazos. Que se llama al parecer. ¿Cómo se llama? Aquí viene. Yu-Gi-Oh. Algo así. Fly Tazos. Creo que sí. Es algo de anime. Y aquí está. Aquí está. Muy bien. Vamos con el siguiente. Que yo creo que también hay algunos aquí suscriptores que son fan. De este anime. Aquí está. Y por último. Aquí está. Hoy. Hoy. Buenas tardes. Buenas noches. Eh. Pero no me lo desenfoquen. Ja. 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 No quería la cámara que la vieran, eh. Je. Qué curioso. Bueno. Vamos con los siguientes. Eh. Aquí están los de. Dragon Ball Z. Aquí. Les voy a enseñar mejor. Primero los del empaque. Selladito. Seis de ocho. Esfera del dragón. Seis. Aquí está el otro. Esfera del dragón. Dos de. Ocho. Ciudad. Simón. Claro que sí. Y estos también los voy a pasar rápido. Otra esfera del dragón. Y por último. Este. Bien. Lo vamos a dejar por aquí. Y ahora vamos con los casos. De Harry Potter. También los voy a. Enseñar rápido. También yo sé que hay muchos fans. De esta película Harry Potter. Pero bueno. Yo se los voy a enseñar en este video. Vamos con este. A mí me encanta. Y este sería. El último caso. De Harry Potter. Muy bien. Los voy a dejar por aquí. Ahora vamos. Con los de. Los Simpsons. Que nada más me dieron. Dos tazos chiquitos. Aquí está. Y aquí está el otro. Bar. Pescando un pez. Y pues aquí están. Los gigatazos. Selladitos. Están chidos. Están chidos. Con el empaque de. Boalá sorpresa. Bueno. En este caso. Sería Gamesa. Boalá con sorpresa. Muy bien. Aquí está otro. Bar. Jugando fútbol. Y por último. Tenemos. A Homero Simpson. Tomándose. Una cerveza. En la playa. Ay. Qué ganas. Pero no. Cerveza no. Cerveza para mí no. Mejor. Una agüita. Porque yo voy. Al gimnasio. Ahí está. Bueno. Estos también los voy a dejar por aquí. Ya. Ahora vamos. Con los de Dragon Ball Z. También estos los voy a enseñar rápido. ¿Vale? Bueno. Sería Dragon Ball Super. Perdón. Ahí está. Vamos con otro. Pegueta. Mister Satan. Y por último. Piccolo. Claro, ¿no? Bueno. Aquí está. Ahora vamos con los que me interesan. Que son los Super Funky Punkys. Y aquí está. Uno. Y aquí tenemos el personaje Nuts. Al parecer. Nunca te quise. Uy. ¿Por qué? Y aquí está. Ni lo volveré a hacer. Qué mala onda. Número dos. Flash foil. Gamesa. Ok. Lo vamos a dejar por aquí. Ahora vamos con otra vez Nuts. Y solamente aquí dice web. Ok. Y aquí trae como un código para participar en la promoción y ganar increíbles premios. Pero pues ya se acabó la promoción. Pero pues ya se acabó la promoción. Que fue en el año 2013. ¿What? Ha pasado tanto tiempo. Hace 11 años aproximadamente. Uf. No puede ser. Y miren esto. Tenemos el cupón canjeable para que nos compráramos el llavero de los Super Funky Punky. Y aquí está. Canjea este cupón en las tiendas participantes o en las camionetas de los productos Gamesa. Más 12 pesos. Llévate un llavero. Son 8 diferentes. No puede ser. Pero bueno. Vamos con el siguiente. Que se llama Stinky. No me tientes. ¿Y qué dice más atrás? O verás. O 136 Metallics Gamesa. Vamos con el siguiente. Que sería Bunny. Y vivieron felices por siempre, ¿verdad? Por un ratito. No. No. No puede ser. ¿Por qué? Número 138. Metallics Gamesa. Vamos con el siguiente. Que sería Richie. A prueba de balas. Ok. ¿Y qué más? A prueba de balas. Y de gente como tú. Oh. Bien retador. ¿Verdad? Número 135. Metallics Gamesa. Super Funky Funky. Ok. Vamos con el siguiente. Que se llama Richie. Contigo siempre. Es de nuevo este personaje. Contigo siempre es una lucha. ¿Pero por qué, amigo? ¿Pero por qué? Número 137. Metallics Gamesa. Ok. Vamos con Richie otra vez. Que está sorprendido. Es dura la vida. Del vaquero. No puede ser. Número 139. Metallics Gamesa. Super Funky Funky. Y vamos con el siguiente. Que se llama Sky Cat. Nada más tiene así. Sin comentarios ni nada. Con lentes raros. Y aquí está. Reciclable. Con razón. Número 140. Metallics Gamesa. Wow. Increíble. Yo pienso que así va. Ándale. Y esto es así. Ahora les voy a enseñar. Los vuelatazos de Spider-Man. Lejos de casa. Me faltó uno. Ahí está. Esto les voy a enseñar rápido también. Para que vean. Y se me cae uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Este está muy oscurito. Pero sí se ve. Sí se ve. Recuerdo que también estos vuelatazos. Tenían códigos en los casos. Bueno, vuelatazos. Y podías participar para ganar increíbles premios. Que serían. Creo que fue un Cup-Up de Spider-Man. Lejos de casa. Hay algunos que tienen código. Pero otros no. Como este no tiene código. Ahorita vamos a ver este. Creo que tampoco no tiene código. Vamos con el otro. Este sí tiene código. Se lo regalo. Vale. Vamos con este que está de cabeza. Este tampoco no tiene código. Y ahora vamos con este. Este está chido, chido, la verdad. Este tampoco no tiene código. Aquí tenemos esto. Denice or Rebel. República Italiana. Ok. Ahí está otro código. Ok. Sí, todavía se continúa. Aquí está otro código. El logo de Spider-Man. Yo prefiero el de las primeras películas, la verdad. Del personaje principal. Ya los otros dos Spider-Man están como que... Ok. Pero pues nada. No se compara con el primero. No se compara con el primero. Ahí está. Spider-Man. O el hombre daña. Europa. Welcome to Europa. Algo así. Bienvenido a Europa. Para los que no saben inglés. Ahí está. Vamos con este. Porque es el último. Y ahí está. Y ya. Este ya lo enseñé. No, sí, ya. Sí, ya. No, ok. Este todavía no. Este sería el último vuelatazo. Ahí está. Ahora les voy a enseñar los vuelatazos gigantes de Spider-Man lejos de casa. Y por último, este villano otra vez. Muy bien. Ahí está. Lo voy a dejar por aquí encima. Ahora les voy a enseñar los tazos de Pac-Man. Pero les voy a enseñar los que conseguí diferentes. Ya los repetidos no se los voy a enseñar. Porque en un video pasado subí la colección de tazos de Pac-Man que tengo. Si no han visto ese video, se los voy a estar dejando aquí en una tarjeta. Para que lo vayan a ver, por favor. Y ahí vean los tazos que les enseñé en ese video. Así es que voy a hacerlo en cámara rápida. Para ver cuáles tazos ya tengo repetidos. Y los que son diferentes, ¿verdad? Bueno, voy allá. Bueno, pues aquí están los diferentes que tengo de esta gran colección de los tazos de Pac-Man. Aquí está otro diferente para mi colección. Aquí están todos los fantasmitas. Pinky, Inky, Blinky y Clyde. Power Up. Y ahí está Pac-Man. Y es como también de que brilla, más o menos. Ahí se puede ver un poquito mejor. Algo así, pero bueno, ahí está. Número 26 de 100. Pac-Man Sabritas. Ahí está. Vamos con el siguiente. Que es este. Si quieren déjenme encender la linterna. Para que puedan ver el diseño. Miren, así se ve un poco mejor. Este también se lo voy a enseñar. Este también, ¿eh? Ahí está. Estas lucecitas. Y este también. Eso es. Bueno, lo voy a apagar. Y vamos a enseñarles la parte de atrás. Número 36 de 100. Pac-Man Sabritas. Aquí tenemos a Pac-Man. Con el fondo de las letras de Pac-Man y de color azul. Me encanta el color azul. Está chido. Este es el número 71 de 100. Pac-Man Sabritas. También recuerdo que participé en esta promoción. Y gané dos premios. Que el primero fue el arcade de Pac-Man. Que también se los voy a estar dejando aquí en una tarjeta. Y también me gané. Una playera de Pac-Man. Que también está chido. Y también se los voy a estar dejando aquí en una tarjeta. Por favor, apoyen todos mis videos. Por favor. Y este también es de material especial. Se ilumina. Ya activé el flash para que puedan ver las lucecitas. Está muy chido. Aquí tenemos a Penki. Muy genial. Miren. Wow, increíble. Woohoo. Apagamos. Ahí está. Número 21 de 100. Pac-Man Sabritas. Aquí está. Vamos con el siguiente. Y aquí tenemos a Pac-Man. Y el fantasmita rojo. Vamos a activar el flash también para que vean. Y miren. Wow. Este se ve chido. Espectacular. Pac-Man. Escapa de los fantasmas. Vamos. Vamos. Corre. Se ve chido. Apagamos. Ahí está. Número 23 de 100. Pac-Man Sabritas. Vamos con el siguiente. Fantasmita naranjita. Y le vamos a poner la iluminación con el brillo. Y ahí se ve. Miren. Otro diseño diferente cuadrado. Miren. Woohoo. Muy chido. No, miren. Cómo se hacen las líneas. Eso es. Apagamos también. Y aquí está. Número 20 de 100. Pac-Man Sabritas. Ahora vamos con el Pac-Man. No. ¿Cuál Pac-Man? Fantasma rojo. Ey, Santiago. Concéntrate. Activamos el flash también para que puedan ver al fantasmita rojo con esta iluminación. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Wow, increíble. Así se ve el tazo con este diseño. Apagamos el flash. Y número 19 de 100. Pac-Man Sabritas. Aquí tenemos a Pinky. Y en el fondo tenemos a muchos Pac-Man. Wow, asombroso. Lo volteamos. Y este sería el último tazo. Número 70 de 100. Pac-Man Sabritas. Aquí está. Y estos son todos los tazos que conseguí en este fantástico video. ¿Qué les pareció? A mí me encantó. Sí. Aceptable. Conseguí buenos tazos. Y estos ahorita los voy a agregar a mi libro de colección de tazos. Así es que permítanme. Voy a quitar estos de aquí. Y haré magia. ¡Fum! Listo mis príncipes y mis princesas. Aquí está mi libro de colección de tazos. Que también estos tazos que ya tengo aquí agregados a mi libro. Los enseñé en mi canal de YouTube. Así es que pásense a verlos. Pero vamos a irnos directamente hacia los tazos de Pac-Man. Y aquí están. Eso es. A ver, vamos a buscar primero este. Es el número 26. Y aquí no va ni uno. Aquí sí va uno. A ver. 4, 8, 2, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aquí se agrega a la colección. Ahí está. Vamos con el otro. Este es el número 36. Entonces dijimos. 22, 31, 32, 23, 24, 35, 36. Va aquí. Si se alcanza a ver. Aquí lo ponemos. Ahí está. Vamos con el siguiente. Este es el número 71. Nos pasamos hasta por acá. Si es por aquí 57. Aquí está 76. Este es el número 69, 70, 71. Ajá. Va aquí 72, 73, 74. Claro que sí. Muy bien. Vamos con el siguiente que es ese número 21. Nos regresamos otra vez. Yo ya sé que aquí no va. Va la primera de acá de este lado. A ver, a ver, a ver. Ahí está. La agregamos ahí también. Ahora vamos con el siguiente que es ese número 23. Va aquí casi a latito. Ahí mero. Ahí está. Vamos con el otro. Este es el número 20. Este sí va aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí está. Si lo alcanza a ver, claro, que es más o menos. Vamos con el penúltimo tazo que es el número 19 que también va aquí. Y por último, el número 70. Que fue donde pusimos a este Pac-Man. Aquí está el 70. Ahí está. Bueno, pues ya agregué los que tengo ya diferentes y todavía me faltan muchos. Mientras que les enseño los tazos de Pac-Man. Dejen su me gusta, por favor. Comenten en este video qué tal les pareció los tazos que conseguí en este fantástico video. Déjenme levantar un poco por aquí. Háganmelo saber en los comentarios si los leo, ¿vale? Pues ya se la saben. Dejen su me gusta, por favor. Déjenme subir un poco más para acá. Ahí está. Compartan el video. Y, ¿qué esperan? Suscríbanse. Y active la campanita, que no se les olvide. Y también síganme en mis redes sociales. Que van a estar en la descripción de este video. Bueno, yo me despido. Y si quieren que abra y compre más tazos de promociones pasadas. Dejen mucho apoyo en este video. Todo depende de ustedes. Ya se la saben. Que tengan muchas vistas. Que tengan muchos me gustas. Sí, claro. Y que compartan el video, por favor. Así es que... Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mis príncipes y mis princesas. Y nos vemos en un próximo video. Video. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. ¡Gracias!